Ay no puedes tener Está drenando toda su vida Hola bellezas, bienvenidas una vez más al canal, yo soy Celeste Espero que estén teniendo un gran día, tarde o noche El video de hoy se va a tratar sobre algo que me preguntan muchísimo Y es como obtener un cabello cobre sin decolorar Antes de comenzar el video te pido que te suscribas y le des me gusta Porque si de esa forma le decimos a Youtube que mi contenido te hace importancia Es cool y él me ayuda a crecer más y más Y tú también me ayudas a crecer más y más Bueno, lo que a mí me gusta comenzar a decir con estos temas Es poder identificar nuestro cabello Antes de todos los tips Lo mejor es identificar qué tono tenemos el cabello Si es grueso o si es delgado también importa mucho Y si previamente tienen una tintura o no Porque esto va a influir mucho Poder aclarar el cabello sin hacer una decoloración Es decir, cabellos delgados van a necesitar menor exposición Cabellos gruesos más exposición Cabellos oscuros más exposición Cabellos claros menos exposición Y cabellos ya previamente colorados van a necesitar otros tratamientos Partiendo de esta idea podrás entender si tu cabello es oscuro Necesitará o no una decoloración O si es delgado, qué opciones puedes utilizar para llegar al cabello a cubrirse que deseas El tip número uno es aplicar un tinte aclarante Antes de aplicar tu tono a cubrirse Es decir, no como que una fórmula y luego la otra No Primero el tinte aclarante Lavas, enjuagas secas Luego el tinte cobrís La decoloración va a depender mucho del agua oxigenada que utilices Y de qué tinte utilices Si utilices el 9, el 10 o el 11 Y también depender de qué tan oscuro es tu cabello O qué tan grueso es tu cabello Eso va a depender y lo vas a tener que juzgar tú Viendo qué color necesitas más Qué grados de decoloración necesitas más Eso sí, no va a quedar un cabello súper claro Para poder quedar un cabello súper cobrizo No se va a poder lograr esto sin una previa decoloración Pero es un tip que sirve para ir abriendo la cutícula antes de aplicar el cobrón Y posteriormente, luego de ir pintando y tinturando y tinturando y tinturando con el naranja Se va a ir abriendo más la cutícula Por ende, va a entrar mucho más el color Y luego al fin y al cabo de unos meses Tendrás tu cabello más naranja Más bonito y más duradero De lo que al principio tenías La forma de aplicación de este tinte declarante Es exactamente igual a cualquier otro tinte Es decir, a mayor número de agua oxigenada Mayor tiempo de exposición Y es igual colocarlo en todo el cabello O si necesitas solamente en las raíces Indiferentemente, esto lo que va a ayudar Es abrir la cutícula Que es lo que nos ayuda a introducir tinte Pero no obstante eso, ayuda a aclarar también Sin el riesgo de una decoloración O sin el riesgo de una larga exposición En una decoloración que nos queme el cabello Obviamente sin tener miedo de dañarnos el cabello Otra opción es que si tu cabello no es tan oscuro Y es delgado Puedes utilizar agua de 30 volúmenes O de 40 volúmenes solita Con un gorrito térmico Para que te ayude a aclarar tu cabello Sí, sí ayuda a aclarar el cabello Yo antes lo hacía Cuando era una adolescente Y lo más chévere del caso Es que como ya Estás abriendo la cutícula Y le estás ahorrando tiempo al tinte cobrizo Va a introducirse mejor ese tono naranja Dentro de la fibra de tu cabello Porque recordemos Lo que necesitamos es Extraer nuestro color natural Que se supone que es oscuro E introducir el color naranja Dentro de nuestro cabello Para cabellos más oscuros No recomiendo igual la decoloración Porque no soy partícipe De las decoloraciones fuertes Pero sí he probado En mi cabello Y para quitar tonos Los shampoos decolorantes ¿Qué es un shampoo decolorante? Es básicamente Crear una mezcla Entre decolorante Agua oxigenada Y shampoo Con agüita tibia ¿Cómo lo hago yo? Pues aquí tengo una menina Y básicamente Este es un cuarto de taza Serían como unas tres cucharadas o peras En el cual Aplico la misma cantidad de decolorante Y la misma cantidad de oxigenada Allí se mezcla Primero se crea una mezcla homogénea Con el decolorante Y luego simplemente es agregar el shampoo Pueden agregar una mitad De este cuarto de taza Que vendrían siendo dos cucharadas Usualmente los shampoos Vienen como mucha espuma Así que igual va a ser bueno Si ven que no es suficiente shampoo Pueden agregarle una tercera cucharada Y luego el resto Es llenar de agua tibia El agua tibia Se encarga de crear Ese calor que necesitamos Para que se active el decolorante Lo único que yo hago Es simple Me pongo unos guantes A veces tomo una esponja Es bueno Una esponjita sin uso Por supuesto No nos vamos a llenar el cabello De carne molina Una esponja nueva Y empezamos a empapar el cabello Ya una vez lo tengamos bastante empapadito Mojado Ya podemos tomar una jarrita Yo siempre lo hago como una jarra de cocina E ir llenando el cabello bastante Bastante de este decolorante El chiste es Utilizar ropa que no vaya a mancharse Hacerlo directamente dentro de la ducha Y allí Va a aclarar bastante tu tono El tiempo de exposición Recuerden Funcionará igual Depende del número de la bolsina Si utilizas una bolsina de 20 volúmenes Pero estás utilizando solamente Esta tacita de decolorante Para todo tu cabello Sabes que Lo más probable Es que No sea tan rápido La decoloración Por ahí 20 minutos Creo que estaría bien Y que incluso No decolora A una decoloración Alta O sea No va a quedar el cabello Blanco Porque Es muy poca cantidad De decolorante En una mezcla muy amplia Lo que hace Es intentar Bajar el tono Y de igual forma Va a abrir la cutícula Va a extraer color Pero no va a ser tan intenso Como una mezcla Muy muy impuradora De decolorante Por eso Lo recomiendo Para cabellos oscuros Porque sé que no se van a dañar La mayoría De los cabellos oscuros Son gruesos Si tienes un cabello oscuro Y delgado Ya sabes que Lo más probable Es que tengas que dejarlo Por menos tiempo Pero si tienes un cabello oscuro Y grueso Probablemente tengas que dejarla Por más tiempo Lo que yo siempre recomiendo Es la prueba En un mechón Hacer un poquito de mezcla Una mini cucharadita Otra mini cucharadita Revuelven Mechón Y ahí saben Cuánto tiempo Deberán dejarlo Para cada tipo de cabello Como mi cabello es muy delgado Naturalmente Digamos A mí Las decoraciones Me toman muy rápido Y me preocupa Y por último El último consejito Es sobre cabellos Que ya están previamente tinturados O que tienen algún tipo de mascarilla Color X Yo por ejemplo Me van a decir como Estás loca Pero no Pero no ¿Por qué lo digo? Porque es una mezcla Que es un poco excéntrica Pero me funcionó Yo en mi cabello Tenía henna Henna rojiza Ahora está más pobre Pero tenía una henna rojiza Que me apliqué en el video De Cómo me tendría un cabello Resulta que ya no queríamos ese color Lo quería mezclar Unas naranjitas Y yo dije ¿Qué hago para que no se me dañe tanto el cabello? Pues resulta que encontré La maravillosa mezcla De Vinagre Sí Vinagre ¿Cómo yo utilizo esto? E incluso Se lo recomendé A una Conocida Que Tenía el cabello castaño Y tenía un color muy oscuro encima Y se lo quería quitar Y le funcionó En este caso Simplemente Empapar tu cabello de vinagre No vinagre solo Una mezcla de agüita con vinagre Y Dejarla Por lo menos unos 30 minutos Antes de tu lavado Eso no va a ser una sola vez Entonces tiene que ser repetido Por lo menos tres veces Digamos Te lavas el cabello Hoy Luego miércoles Viernes Depende de cómo te laves tu cabello Pero Sí Así es Lo usé Me funcionó Y Me gustó En algunas ocasiones Agregué un poco de bicarbonato de sodio Porque lo vi en recomendaciones En internet También funcionó No sentí que hubiera una gran diferencia Pero sí siento que Hubo a luz Y pues Si ustedes pueden ver Mi cabello de antes A mi cabello de ahora Sí está más clarito Aparte que También agregué Un tinte aclarante Para que se aclarara un poquito más Y tomar un tono más Dorado Y bueno Linduras He de decir que El cabello Que ya está previamente Tinturado Con el vinagre Funciona bastante También otro tip Muy importante Es el shampoo de colorante También ayuda mucho A sacar estos tonos Pero lo que debo advertir Es que como el cabello No es virgen Y ya Anteriormente Se ha abierto una cutícula Para depositar un color Ese shampoo de colorante Va a actuar un poco más rápido Dependiendo Si no es un negro Del que tenemos el cabello Pero Si Tenemos un tono Castañito Un color azul Un color verde O un tono rojo Como en mi caso Un shampoo de colorante Va a ayudar A arrastrar ese color E incluso Lo vas a poder hacer Dentro de la ducha Como yo lo hice Y dejártelo Cinco, diez minuticos Mientras uno se está bañando Y si te bañes con agüita tibia Ese calorcito Va a ayudar A ir quitando ese color Por ende Va a funcionar muy bien Y ya luego El resto es simplemente Enjuagar Y listo Eso sí Acondiciona muy muy bien Luego del vinagre Como luego del shampoo de colorante Acondiciona muy muy bien Tu cabello Porque no va a quedar bonito No va a quedar suave Y va a necesitar Que le des Mucho amor Este video es muy cortito Espero que de verdad Les funcione Todos estos tips Por favor No duden en comentar Si lo hicieran Si les funcionó ¿Por qué? Porque es importante Saber qué opiniones Tienen ustedes Y qué es lo mejor Para los cabellos Cabrizos El próximo video De nuestro canal Será Yo probando Y dando mis opiniones Sobre nuestras Nuevas Punties In the wear Que estaba Súper emocionada De usar Ya las usé Y Creo que necesitan Saber Una opinión Muchas gracias Por ver este video Espero que de verdad Les funcione Como ya les dije Lo comentan Y bueno Pues le pueden dar Me gusta Y pueden compartirlo A todas estas amigas Que quieren tener el cabello De un color En específico Porque es una técnica Que no solamente funciona Para cabellos cobre Funciona para cabellos Rosa Verde Azul Naranja Rubio Si quieres quitarse Un cabello cobre Y pasar a un cabello cenizo Le pueden funcionar A cualquier persona Así que compártanlo Y denle mucho amor Para que me sigan apoyando Y así yo pueda seguir Trayéndoles más y más Información Muchas gracias ¡Gracias!